Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Yo, adiós te pido Mi madre no se muere, que mi padre me recuerde Adiós te pido Que te quedes a mi lado y para nunca que me vayas, mi vida Adiós te pido Baby, hoy no dejas de una de aparte, se trata mi cielo Adiós te pido Por los días que me quedan y las noches que no llegan, yo Adiós te pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós te pido Que mi pueblo no derrama tanta sangre, se levanta mi gente Adiós te pido Que mi pueblo no dejas de una de aparte, se trata mi cielo Adiós te pido Un segundo más de vida para darte, y mi corazón entero a entregarte Un segundo más de vida para darte, y a tu lado yo siempre yo quedarme Un segundo más de vida, yo Adiós te pido Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea de corazón Todos días, a Dios te pido Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea de corazón Todos días, a Dios te pido Adiós te pido Que mis ojos se despierten, con la luz de tu mirada, yo Adiós te pido Que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde Adiós te pido Que te quedes a mil labios, mas nunca teme, vayas mi vida Adiós te pido Que mi alma no dejas de una de aparte, se trata mi cielo Adiós te pido Por los días que me quedan, y las noches que no llegan Yo Adiós te pido Por los hijos de mis hijos, y los hijos de tus hijos Adiós te pido Que mi pueblo no de ama, tanta sangre se levanta a mi gente Adiós te pido Que mi alma no dejas, con el de ama, se trata mi cielo Adiós te pido Un segundo más de vida para darte, y mi corazón entero a entregarte Un segundo más de vida para darte, y a tu lado yo siempre yo quedarme Un segundo más de vida, yo Adiós te pido Que si mi pueblo sea de amor, y si me enamoro sea de vos Que de tu voz a este corazón Todos días Dios te pido Que si mi pueblo sea de amor, y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz a este corazón Todos días Dios te pido Que si mi pueblo sea de amor, y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz a este corazón Todos días Dios te pido Que si mi pueblo sea de amor, y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea de corazón Todos días Dios te pido Dios te pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Dios te pido, mi madre no se muere, que mi madre me recuerde Dios te pido, que te quedes a mi lado y más nunca te me vayas mi vida Dios te pido, que mi alma no descansa con el alma que se trata en mi cielo Dios te pido, por los días que me quedan y las noches que no llegan yo Dios te pido, por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Dios te pido, que mi pueblo no le dama tanta sangre se levanta mi gente Dios te pido, que mi alma no descansa con el alma que se trata en mi cielo Dios te pido, un segundo más de vida para darte y mi corazón me quiero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado yo siempre yo quedarte Un segundo más de vida yo Dios te pido, que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Dios te pido, que mi alma no descansa con el alma que se trata en mi corazón Y todo el día es, adiós te pido Adiós te pido Adiós te pido Adiós te pido Yo, adiós te pido Gracias, chicos.